Un momento al Obispo de Apatzingán, que, bueno, tanto se ha generado en estos días, precisamente, Cristóbal Asensio. Señor Obispo, gracias por permitirnos platicar con usted. ¿Cómo está? Con mucho gusto, con mucho gusto, Ignacio. Gracias. Estoy bien, gracias a Dios. Estoy bien, sí. Qué bueno. Oiga, escuchamos todos, todo el país, dice, en realidad, aquel mensaje del domingo, en el que dice usted que las autoridades dicen que las cosas están bien, pero la feligresía, y usted en lo personal, dicen que no están bien. ¿Qué le dijo hoy el señor gobernador cuando finalmente se reunieron? ¿O cómo se dio esta reunión, señor Obispo? Esta reunión se dio de la siguiente manera. Ayer, viniendo yo de Guadalajara, de una reunión de obispos, en el que tuvimos el lunes, me contactó un sacerdote de mi diócesis para pedirme si era posible, porque este sacerdote está en la mesa de seguridad aquí de Apatzingán. Y tuvieron ayer una reunión y vino el gobernador, y aquí estuvo, y pasó la noche aquí el gobernador. Lo cual nos alegra mucho. Entonces, a través de ese sacerdote, estando en la mesa de seguridad, el gobernador les esternó, que quería tener una reunión conmigo, una entrevista conmigo. Y yo venía de Guadalajara y vi mi agenda, vi que tenía la mañana para atender personas aquí, en la oficina, en la curia, y desde luego dije, estoy para servirle. Le dije, dile que con mucho gusto lo recibo, donde él guste, en la casa del obispo o en la oficina. Y se dio así, y él mismo fijó la hora a las once y media de la mañana aquí, en la casa de ustedes. ¿Y de qué fue lo primero que dijeron, padre, señor obispo? ¿Todo fue muy cordial? Todo fue muy cordial. Yo valoro su gesto de buscarme. Desde luego, una actitud muy diferente a la que yo vi allá en la rueda de prensa. Sí, sí. Y palabras muy diferentes. Desde luego, creo que sí, hacía falta esto para bien de él, para bien de la comunidad a la que servimos. Y desde luego, para aclarar muchas cosas que creo que ya las tenía muy bien aclaradas. Pero sirvió mucho la venida, sobre todo, para seguir hablando. Desde luego, después de haber clarificado lo que es mi misión como pastor, sacerdote, profeta y servidor de todos, ver cómo lo que yo dije y seguiré diciendo desde el Evangelio no es para ser política partidista. Sí es para abonar al bien común, porque todos los humanos hemos de ser políticos. La política es la ciencia y el arte de encontrar y realizar el bien de la comunidad. Y en ese sentido, estoy muy preocupado por el bien común, buscando el bien común. Y desde mi misión, ver qué puedo aportar para el bien de esta comunidad que sufre. Entonces, estuvimos hablando de esto, pero ya había mucha claridad. Y creo que su actitud más bien de venir yo la considero como en un bendecir. Pues algo le escuché que estaba muy presionado en la reunión de la rueda de prensa, desde luego. Y recién salida la noticia de esto que yo dije el domingo. Entonces, él más que envenenó esa actitud. Y desde luego, clarificar. Lo que he dicho en los medios también se lo dije a él. Y dije, si un servidor o uno de mis sacerdotes estamos, como usted dice, sirviendo al crimen, siendo portavoces. Y desde luego, como involucrados en el crimen, por favor, empiece la denuncia. Exactamente. Y en consecuencia, si es de mi persona o alguno de mis sacerdotes, en lo que me consta a mí de mis sacerdotes, ninguno está así como él lo afirmó. Y este medio me da oportunidad para aclararlo, porque tengo la certeza, conozco a mis sacerdotes. Entonces, fue donde él me dijo, sobre todo lo dije por lo que él creía que todavía es padre Goyo, pero el padre ya no es sacerdote, es el señor Gregorio López. Esto ha sido comunicado desde el mes de diciembre del 2021. Ha sido dimitido, ya no es más sacerdote de la iglesia católica, el señor Gregorio. Entonces, esto él como que no lo sabía. Y sobre todo, creo que por él, algo así le entendí que sobre todo por él, se había sido motivado a decirlo. Entonces, se clarificó todo esto. Y desde luego, después estuvimos abordando el tema principal, lo más preocupante ahora, en Apatzingán, en mi diócesis, y desde luego en otras partes, pero nos toca ahora ver por lo nuestro, mi diócesis y el Estado todo, ¿verdad? Entonces, estuvimos platicando sobre esto, y desde luego, de mi parte, de mi parte, lo que busco sumar, y no contrarrestar, ni estar contra las autoridades en las acciones que van buscando implementar la paz y el bien de la comunidad. Estoy para sumarme. Y las palabras que dije, creo que fueron unas palabras proféticas las que dije el domingo. No lo dije como deseoso de ser, desde hacer política partidista y pertenecer a algún grupo, jamás, jamás. Tengo muy claro, tengo muy claro mi identidad sacerdotal, mi ser y mi quehacer como sacerdote. Esto, como que ya lo tenía muy claro, y dimos paso sobre todo a buscar cómo hacerle para, como autoridades, como sociedad, la iglesia católica, como las demás iglesias e instituciones, somos parte de la sociedad. Yo estoy convencido que el gobierno solo no puede construir la paz. Necesita de toda la sociedad. Y de esto estuvimos hablando. Se entró muy interesante. Fue una hora que estuvimos dialogando. Excelente. También el sacerdote, que fue el contacto, y también el secretario particular y el fotógrafo. Estuvimos platicando. Muy interesante. Desde luego, me interesa el bien de la comunidad. Yo de ninguna manera quiero contrarrestar, si no sumarme, pero al trabajo que se va haciendo en favor del pueblo, de la comunidad que está sufriendo esta avalancha de violencia. Esto me parece muy interesante. ¿Quedó usted entonces, digamos, complacido, con confianza? Entonces, el futuro será de diálogo, de armonía. Ah, claro. El futuro será, desde mi parte, estar completamente abierto. Y, desde luego, también lo veo con una actitud muy abierta, muy abierta para seguir, sobre todo, en la búsqueda de caminos para la paz. Desde luego, en la iglesia católica, como iglesia, yo hablo, pues, de mí y de la actitud de mis hermanos obispos, porque en conferencia hemos platicado, nos toca unirnos a favor de la paz, como iglesia católica. No, no contrarrestar, sino sumar a favor de la paz. De verdad, sí quedó abierta la posibilidad y de seguir adelante. Pues, señor obispo, qué bueno. Me da muchísimo gusto. Para terminar, la diócesis es grande, ¿no? Es grande en territorio, es grande en territorio, abarca hasta allá, hasta el Cualcomán, Chinicuila, Tumiscatillo, en territorio es grande, pero en Feligreses no es tan grande. ¿Aguilillo también está? Porque muchos se han ido por la violencia, porque Aguilillo pertenece a esta diócesis, desde luego, los dos aguas, el aguaje, tengo 29 parroquias en mi diócesis, no es una parroquia en números de fieles, no es tan grande como otras diócesis, como arquidiócesis. Esto me da mi oportunidad de estar muy en contacto con los feligreses. Puedo ir a los ranchos, a las fiestas, cuando me es posible, o estar cercano de las gentes, de comunidades campesinas, las gentes más necesitadas por la violencia y por la pobreza que va dejando esta situación. Entonces, me ha permitido estar muy cercano y conocer esta realidad sangrante de momento, que queremos revertir. Y desde luego aprovecho este medio para hacer un llamado a todos a sumarnos por la paz. Siempre a favor de la paz. Nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras acciones. A favor de la paz. La paz se construye a partir de la reconciliación. Cuando no hay paz, falta reconciliación. Hay que perdonar. Hay que sanar las heridas, perdonar. Y desde luego, una paz que se finque, que se fundamente en la justicia. Y la justicia, la justicia solo es posible en un Estado de Derecho, lo cual nos falta mucho. Entonces, tenemos que trabajar muy unidos para lograr resultados paulatinamente con la ayuda de Dios. Finalmente, usted insiste entonces que las autoridades dicen una cosa, pero sus feligreses, usted piensa que las cosas son distintas, ¿no? Ah, eso algunas veces nos ha tocado constatarlo. Ok. Yo digo, es importante clarificar, ¿verdad? Gracias. Las respuestas. Muy bien. Algunas veces nos ha tocado constatarlo, como fue el caso de esta ocasión, de estos 22 días para acá. Pues sí, se le dijo a las personas, o se dijo que todo estaba bien, y la realidad está aquí, lacerante, todavía hoy, dos cuerpos encontrados. Ayer, o sea, me da pena todo esto, quisiera que la realidad fuera otra de realmente, pero es esta nuestra realidad. Sí, de acuerdo. Muy bien. Pues, señor obispo, créame que es un honor que me permita platicar con usted y con nuestro público de Media News, de IM Noticias. Le agradezco muchísimo, y, pues, cuídese mucho, cuídese mucho, y... Bueno, es para todos y sigamos construyendo la paz. La paz es posible. Cuando hay, desde luego, lo que el señor gobernador nos comentó, están buscando y encontrando estrategias para este Estado, algo diferentes, que creo que ayudarán si realmente se ponen en práctica. Gracias por sus bendiciones, señor obispo. Gracias. Adelante sigamos todos. Adiós. Adiós.